Voy a quedar como un completo idiota. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Que por qué quedarás como un idiota? Oh, porque mi nuevo proveedor, Edgar, ha resultado ser un hombre de palabra, lo que es muy raro en estos días. Y no puedo arruinar nuestra primera transacción, no, de eso nada. Hace un rato le di una patada a la pata de una mesa sin querer, tan fuerte que me cuesta mantenerme en pie. Ya ni digamos andar. A ver si adivino, ¿quieres que te haga un recado? Pues, sí, has acertado. Corre, todo lo que puedas. Me has salvado el culo y mi negocio. Correr es una de mis especialidades. Gracias, Aiden. No me des aún las gracias, ¿a dónde quieres que vaya? Le prometí a Edgar que si me traía harina, se la cambiaría por huevos de cuervo. Y no quiero risas, lo digo muy en serio. La harina llegó como me prometió, pero no conseguiré hacerle llegar los huevos sin tu ayuda. Creerá que lo he timado. Seguro que piensa que lo de mi golpe es una excusa barata. Y no le culparía por ello. Yo tampoco me lo creería. Sé dónde están los nidos. Puedo marcártelos en el mapa. ¿Qué piensa hacer con huevos de cuervo? Esas veces comen lo que sea, así que seguro que sus huevos saben fatal. Quiere hacerle un pastel de árbol a su mujer. Es un pastel especial que se pone a girar en un asador, como si fuese de cordero, para que el calor queme las impurezas de los ingredientes. Ha hecho enfadar a su mujer y quiere pedirle perdón. Ella suele hablar de un pastel de árbol que una vez le hizo su abuela. Dicen que está buenísima. Dime, ¿salvarás mi negocio y el matrimonio de Edgar? Lo intentaré. ¿Cuántos huevos de cuervo necesita? Cuantos más mejor. La receta original incluye 40 huevos. Aunque eso sí, de gallina. En aquellos tiempos, nadie comía huevos de cuervo. Es importante que consiga los huevos, para que no deje de confiar en mí. La confianza no tiene precio. Cualquiera te diría lo mismo. Te doy las gracias de antemano. Pero una cosa, Aiden. Ya sabes lo frágiles que son los huevos. Así que ve con cuidado, si no quieres ir apestando a ellos por ahí. Sí, tira. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! En fin, si te ves con ánimos de volver a ayudar, podrías coger la cesta que hay sobre la mesa e ir a por más huevos. ¡Gracias!